Suéltela, suéltela Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario Dame por siempre Tu protección Prendido al pecho ¡Prendido al pecho! ¡Prendido al pecho! ¡Prendido al pecho! ¡Prendido al pecho! Cuatro hojas, mi buena suerte eres tú. Antes de tu llegada, mi vida desdichada era sufrir y sufrir. Como amuleto, prendido al pecho, te llevo cerca del corazón. Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección. Eres mi buena suerte.